El Colegio de Economistas de la Región de Murcia, reunido en Junta General Ordinaria, ha aprobado por unanimidad el presupuesto 2024. Entonces, lo hemos aprobado por unanimidad. La cadena de competitividad, que como bien ha dicho José Antonio, es una estimación porque es un servicio de estudios que al final hay años que hasta ahora nos sorprende siempre en positivo. Siempre va a dar positivo. Por aquí yo de ser conservadores y prudentes, pues queremos ser… Sí, el tema de formación también me apuntaban ahora mismo todo el área de los cursos de fiscalidad, que están teniendo un rendimiento y un beneficio enorme. Y hemos bajado el precio en los cursos. No hemos bajado el precio en las cuotas, pero hemos bajado el precio en los cursos, con lo cual también es interesante el mantenerlo. Hemos ampliado actividades, porque con el tema de la pandemia congelamos actividades, sobre todo todo el tema de derivado de los debates, conferencias y cosas de este tipo, sobre todo en formación, que se han puesto en marcha este año todas. Habréis observado todos que prácticamente los importes totales son casi idénticos. Esto, como siempre, pone de manifiesto el rigor y el equilibrio presupuestario que ya nos caracterizan. Y, sin más, hemos sido todo lo cauteloso y prudentes que podemos ser en la medida del gasto y teniendo en cuenta, como siempre, el conservadurismo que tenemos con las cuotas, tanto las cuotas de entrada como las cuotas periódicas de los colegiados. Hasta que buenamente podamos mantener el equilibrio, pues la idea de esta Junta de Gobierno es no incrementar las cuotas. Por tanto, seguiremos mientras que podamos hacerlo. En el acto complementario, la consejera de Turismo, Carmen Conesa, explicó el proyecto de su departamento para 2024 y las líneas generales de la legislatura con sólidas proyecciones de competitividad. Nosotros hablamos de industria turística e industria cultural y, obviamente, pues va de la mano. Hablamos de profesionalizar el sector que, de hecho, ya está, porque lo sabe perfectamente Ángeles. A la hora de hacer cosas tienen que estar los sectores. Cuando hablamos de sector turístico, tiene que estar unido de la mano a la hora de poner encima de la mesa cuáles son los objetivos y las demandas que tienen que nosotros estamos escuchando. Por supuesto, nuestro turismo de sol y playas, que es una de nuestras banderas, sobre todo, ya vamos a ver, el turismo europeo y, de nuevo, se está recuperando en esos niveles a la hora de visitarnos y que vienen buscando esa parte. Hablamos también de ese turismo de gastronomía, del turismo de congresos, que es muy importante y que tiene luego un retorno y un perfil que nos interesa muchísimo aquí en la región de Murcia. Hablaremos también ahora de esos datos, de la cantidad de congresos, de eventos que se celebran al año en la región de Murcia, una cifra que sigue en aumento. En esa parte de la reunión con los economistas de la región de Murcia también debatieron sobre este sector esencial de la economía regional. La directora de Murcia Convention Bureau, Ángeles Ballesta y el decano Ramón Madrid. Pero sí vamos a intentar hacer una pequeña exposición, o intentarlo, le vamos a pedir a doña Carmen que lo haga, sobre el plan de turismo de la comunidad autónoma y luego nos acompañar a Ángeles Ballesta para concretar. Hacemos magia y conseguimos dar resultados y como sois economistas, efectivamente, os los he traído para que los conozcáis. Porque si somos capaces, con los recursos que tenemos hasta ahora, hemos sido capaces, que por cierto, la oficina de congresos, estamos celebrando nuestro 25 aniversario, llevamos 25 años trabajando en este segmento turístico en Murcia, somos capaces de llegar hasta donde hemos llegado y con estas cifras, que ahora lo voy a compartir con vosotros. Imaginaros si consiguiéramos por fin tener un poco más de estabilidad o de esas infraestructuras que todos necesitamos y a todos nos gustaría tener, y por las que todos estamos trabajando, y yo creo que vosotros, que estáis aquí todos en la sala también. Por último, se dio la bienvenida a todos los nuevos colegiados, nuestros compañeros recién incorporados que recibieron sus acreditaciones.